Tengo frío, puedo quedarme esta noche. Sé quién eres, eres Jean Valjean. El diseñador Paco Delgado, ganador del premio Goya 2013 al Mejor Diseño de Vestuario por su labor en la cinta Blancanieves, es el único representante español que competirá en la 85 edición de los Oscars. Será en la categoría de Mejor Vestuario por la película Los Miserables, que acapara en total ocho nominaciones. Para el diseñador encantado con su nominación, este ha sido su mayor desafío debido a la dimensión del film. Los Oscars siempre era una cosa que la veía como desde muy lejos, pensaba que esto solo le podía pasar a Jack Nicholson. De repente te nominan, increíble, a mí me está pasando una cosa que es, bueno, me han dicho cosas como la academia, como ahora formas parte de la historia del cine y claro, si te dicen eso, pues te derrites, ¿no? Aunque a Delgado no le gusta demasiado hablar de premios, el diseñador nacido en Lanzarote confiesa una alegría inmensa por él, por su equipo y por la película. Aludiendo al buen momento que viven los técnicos artísticos españoles, sobre todo de cara a la proyección exterior, y comentando su experiencia en Los Ángeles. Es una gente que sabe cuál es el lugar exacto del cine dentro de los sueños de la gente y, bueno, lo tienen tan claro que al final te lo terminas creyendo, ¿no? O sea, realmente, pues, formas parte de una especie de sueño que es la propia nominación y otro sueño que es el cine. El cine, después de todo, es una, no sé, una herramienta de evasión principalmente. Respecto a ganar o no el Oscar, Delgado ha comentado que no se ve con muchas posibilidades, pero realmente ocupa la segunda posición del ranking de posibles ganadores. Y lo que no ha querido hacer es desaprovechar la oportunidad para reivindicar el papel del diseñador de vestuario como creador de personajes. El diseñador de vestuario es una pieza importantísima dentro de lo que es contar una historia. O sea, yo, a mí, muchas veces me molesta la frivolidad con la que se acoge, con la que se mira al vestuario, ¿no? Que muchas veces la gente piensa que es, pues, para ser una actriz más guapa o ser un actor más elegante. Este domingo descubriremos si el trabajo de Delgado en Los Miserables, dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Hugh Jackman, Russell Croft, Anne Hathaway y Amanda Seyfried, consigue imponerse al resto de nominadas. Si hubiera suerte, veremos al diseñador pronunciar su discurso al recoger la estatuilla, un momento para el cual asegura no haberse preparado nada, porque si no, afirma, no hay emoción.